Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está en San Juan capítulo 12 versículos 12 y 13, dice así, al siguiente día muchos que habían venido a la fiesta oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a recibirlo, clamaban, Gloria, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Este incidente sucedió el día domingo antes del fin de semana en que Cristo murió. Durante esta semana vamos a estudiar noche a noche lo que sucedió a lo largo de esa última semana de la vida de Cristo en esta tierra. El domingo él fue aclamado como Rey. Multitudes salieron a cantar osanas a su nombre, levantaban hojas de palmera, ramos de palmera y lo reconocían como Rey. Mi pregunta es la siguiente, el viernes cuando Jesús moría, ¿dónde estaba esa gran multitud? ¿Dónde estaban todos esos miles de personas que lo habían aclamado como Rey, lo habían reconocido como Rey? Hasta sus discípulos lo habían abandonado. ¿Cuál es la primera lección que sacamos del texto de hoy? Es que hoy también el cristianismo corre un terrible peligro. ¿Sabes cuál es ese peligro? El peligro del formalismo. Hay multitudes que hoy día llenan las iglesias, los estadios, para levantar las manos a los cielos y cantar aleluya, gloria a Dios, bendito el Rey de Israel. Es maravilloso, es hasta emocionante unirse a una multitud y cantar y aplaudir a Jesucristo. Pero el amor a Cristo no se mide solamente por los aplausos, por las hojas de palmera agitadas. El verdadero amor a Cristo se mide por la obediencia. Pocos están dispuestos a obedecer al Señor Jesucristo. Pocos están dispuestos a someter la vida a Jesús, a entregarle el control de la vida a Cristo. Mira, cristianismo no es tomar a Jesús por la mano y llevarlo por donde tú quieres. Cristianismo no es agarrar la Biblia y acomodarla a tu manera de pensar o de sentir. Cristianismo es colocar tu mano en las manos de Jesús y dejar que Él te lleve. Cristianismo es agarrar la Biblia y acomodar tu vida a aquello que la palabra de Dios dice. Pero la humanidad hoy día está dispuesta a hacer de Dios solamente un instrumento, un llaverito para llevarlo aquí en la cintura o un crucifijo para llevarlo en el pecho, un nombre, una camiseta, una calcamonía para colocar en la parte trasera del carro. Pero Dios no toma control de la vida. Es bueno tener un Dios que no interviene en la vida de uno. Es bueno tener un Dios que no tiene que controlarme. Es bueno tener un Dios que puede salvarme en la hora del peligro pero después yo vivo como quiero, hago lo que quiero. Tal vez por eso hoy día el Dios de moda es el Dios energía. Todo el mundo quiere un Dios energía. Hoy día no se habla más de Dios, se habla de la energía positiva. Cuando alguien está enfermo no se clama a Dios, se clama por la energía positiva. ¿Sabe por qué? La idea de un Dios energía es simpática. Porque con un Dios energía tú no tienes compromiso. Dios mira, en este momento yo estoy grabando aquí estos programas, necesitamos de la energía eléctrica para la iluminación, para las cámaras, necesitamos la energía eléctrica. Dentro de pocos minutos yo termino todo, me retiro de aquí, bajamos las llaves y chao energía. Yo ya no tengo más compromiso con la energía. Yo no voy a ir a almorzar pensando pobrecita la energía, ¿qué estará pensando la energía? ¿Qué estará sintiéndolo? ¿Qué me interesa lo que siente, lo que piensa? ¿Qué me interesa? ¿Dónde está la energía? Yo me acuerdo de la energía cuando la necesito y cuando no la necesito, la descarto.